Escuché todo tu dramatismo, escuché todo tu dramatismo. Está haciéndose el amor, le está haciendo el amor a su cabeza ahorita, Pedro. No sabe qué más pensar. No me digas, no me digas. Va por ahí, va por el tema de la cabeza. Uy, chucha. Arriba, ¿no? Es el equilibrio, es el equilibrio del equipo. Y ayer se manejaba ya alguna información sobre la tarde-noche acerca de cómo estaba físicamente el jugador. Suelta. Péganos en el corazón. En breve, en breve, en breve, la Federación Peruana de Fútbol va a anunciar la desconvocatoria de Renato Tapia. Tapia no juega entonces los partidos contra Uruguay y Brasil por lesión. ¿Cuál es la lesión, Vivar? Tú que sabes todo. Mira, yo tengo la información que es algo muy complicado en el posterior. Y el jugador lamenta mucho la situación porque venía, según sus palabras. Estuvimos con él la semana pasada en Madrid con Raúl Cifuentes. Y me lo va a entender, y lo va a entender Pedro también porque Tapia cuando llega a los partidos de septiembre no había tenido partidos completos en Leganés. Sin embargo, con la selección mete prácticamente en los 2.90 minutos. Vuelve a Madrid, hace un acondicionamiento físico y se sentía, vamos a decir, en su mejor momento para jugar contra Valencia hoy y después llegar a la capital peruana y enfrentar a Uruguay. O sea, en su mejor momento físico, de plenitud, le ocurre esto a Renato Tapia. ¡Ay, Renato, Renato! Nos quedamos sin Tapia entonces. Cartagena no juega la primera jornada contra Uruguay por suspensión. Y ahí está entonces el porqué de la convocatoria de Jorge Murrugarra, ¿no? ¿Qué pasa? Pedro lo dejaba nonarado a Pedro. Ya, 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 no sabe qué esforzar. Es que está, es que está difícil, está difícil la situación y yo creo que se complica más, ¿no? Vamos a ver si Fossati tira de experiencia, pero ya no veo futbolísticamente como ante un Uruguay con muchas bajas, porque viene con bajas, este, hacerle frente. Igual hay que salir a jugar el partido y, por supuesto, buscar los tres puntos que son los que nos, ¿no? Los intentarían meter en zona, acercar por lo menos a zona de clasificación. No escucho a Pedro y eso, y eso es preocupante. No sabe qué esforzar, vino, vino escuchando que le hacía el amor a la parrilla. Vino a un viernes de, de, de temas random, como siempre hablamos acá y hablamos de la piña volteada y, y cómo se gileaba en los años 80. Y hoy Pedro está anonadado, no sabe qué decir. Mira, no, este, César, ¿cómo estás? Estamos hablando con César Ibar, de México. ¿De qué parte de México? ¿Dónde estás en México? En Cautemoc, ¿no? Ciudad, ciudad de México. Pedro, para que te ubiques, estamos camino, imagínate dónde te damos la noticia. Estamos camino a la Basílica de Guadalupe. O sea, en breve tendremos la imagen de la Virgen de Guadalupe enfrente. Y creo que básicamente para pedir algún milagro en octubre, ¿no? Sí, sí, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que me quedo callado porque... Me quedo callado. Hace un rato estábamos hablando de... Soy como un niño perdido. Hay jugadores que pueden no estar, pero tienen un reemplazo aparente, un reemplazo que esté en un nivel parecido, o que podría adecuarse a la modificación. Pero en el caso de Tapia, Tapia no tiene un reemplazo, digamos, este... Un reemplazo obvio, ¿no? No lo tiene, no tiene un reemplazo. O sea, Cartagena es el mejor reemplazo con la Copa América, ¿no? Pero es otra característica. O sea, sí, Cartagena puede jugar de Tapia, pero tiene totalmente otra manera de jugar. Pero es el mejor reemplazo, digo. O sea, cuando no está Tapia, está Cartagena. Ya lo demostró en su momento que puede ser un jugador interesante. Evidentemente, Cartagena tiene sus méritos, pero no tiene el juego de Tapia en materia de salir, de pase largo, de asumir un poco el juego y de jugar a menos toques, ¿no? O sea, de poder conducir, no conducir, sino conectar con los del medio. Claro, claro. Entonces... Pero además, Cartagena no está. O sea, si se acerca, por lo menos el juego de Renato no está. ¡Ay, Cartagena, Cartagena! Claro. Entonces, claro, ahí tenemos un lío grande. Tenemos un lío grande. Sí, vos. Totalmente. Por lo que se llama... Por lo que significa no reemplazar a un tipo porque tienes un suplente que se parece a él, o aún teniendo menos calidad, se parecen características, ¿no? Acá no. No hay uno que por características sea un presunto Tapia para jugar un partido. ¡Yo! Y menos en el rigor de un partido en Uruguay. ¡Yo! Ahorita, yo, yo. Llamo a Quino. César, ¿le mandaron carta a Quino para separarlo? Santos Laguna recibió carta por Pedro Aquino. Pero tengo que decir que, al margen de que creo que está capacitado para la posición, tampoco mete 90 minutos hace mucho. De hecho, Santa María hoy es más titular que él en Santos Laguna. Y creo que tu petición no se va a dar, querido Horacio. Bueno, la idea era saber si tenía carta porque de no tener, no hubiese podido ni siquiera ser llamado. Bueno, entiendo que Murugarra será titular, ¿no? Y tendrá que demostrar que está hecho para jugar ya la eliminatoria por la convocatoria que le ha hecho Jorge Bocazati. ¿O Calcaterra? Calcaterra en esa posición, para jugar la eliminatoria me cuesta un poquito. Hay un tema que tiene que ver no solamente con la calidad y con la experiencia, que es el caso de Tapia. Y si no, es otra cosa que no tiene que ver con la calidad, ni tiene que ver con la experiencia. Ni calidad ni experiencia, que es el oficio. Tú puedes tener poca calidad, puedes tener experiencia o no, pero tienes oficio. Claro, tal cual. Yo este trabajo lo sé hacer. Hoy día jugaré bien, mañana jugaré no también, pasado jugaré muy bien. El conocimiento de la posición. El conocimiento de la posición. Entonces, eso más allá del nivel que tú exhibas, o el nivel que normalmente tengas, más allá de tu momento físico, más allá de estar o no en tu prime, es tener oficio. Claro. Tener oficio es conocer los secretos de la posición y tener justamente la capacidad, la espalda de, sin temores, asumir la posición. Ahora, antes se ha puesto a Castillo también. Ese es el tema. Como dice aquí José Luis Coyanca, antes se ha puesto a Castillo también, ¿no, César? En esa posición. Sí, tú sabes que, bueno, seguramente en los siguientes programas con ustedes iremos contando un poquito lo que viene en tu programa, querido Oracón. Pero parte de lo que conversábamos con Tapia la semana pasada en Madrid, él hacía una reflexión, ¿no? Y decía, en algún momento nos sentamos en la mesa a almorzar, a tomar desayuno, la merienda. Los que vivimos esa parte de las coberturas sabemos a qué se refieren los jugadores con eso. Ay, ya, yo cubro, yo cubro. No, 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 lo digo por Pedro, lo digo por Pedro, que además tiene 10 años más que yo en esto y, este, no parece, no parece porque además se le ve mejor físicamente, ¿no? Pero bueno, al margen de eso. Tú te has hecho un gordo de miedo. Y Renato decía, y Renato, y Renato decía que en algún momento conversando en estas últimas convocatorias, concentraciones. Ay, Renato, Renato. Sí, sentada, Renato, Cáceres, Advíncula, Galece, y hablaban de que están en la selección hace 10 años y que ya ninguno, hay un manejo del ego y del oficio, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Y creo que él es el mejor en su posición hoy con la selección peruana de fútbol y si hay dos o tres irreemplazables, uno de esos es Renato sin ninguna duda. El otro de Galece, el otro de Zambrano. Sí. Después, con todo respeto. Ah, podríamos poner Advíncula en esa, aunque con el sistema de Fossati eso puede cambiar, ¿no? Claro, o sea, el Advíncula que tenemos en la cabeza, por supuesto que es dueñísimo en la posición, el Advíncula que tenemos en la cabeza es dueñísimo en la posición y es en boca y sería indiscutible, pero el Advíncula de la selección sí es reemplazable porque en la selección, en el último tiempo, Advíncula no ha logrado su mejor nivel de ninguna manera. Hace mucho rato que no veo un partido, ¿hace cuánto rato no vemos un partido de Perú que tú digas, qué bien jugó Advíncula? Sí, hace tiempo. Dime la última vez. Es verdad, sí. No me acuerdo, tío, no me acuerdo. ¿La última vez? Es verdad, es verdad. Carajo. Hablando de Advíncula, César, tú que sabes todo de los seleccionados, ¿cómo está Advíncula? Porque no viene de jugar, o sea, viene de no jugar con Boca. Pucha madre. Termina el partido porque desboca y porque está jugándose cosas importantes, pero bueno, Advíncula por lo menos no está desafectado, Advíncula va a llegar físicamente yo creo que bien y bueno, es un dolor de cabeza para Fossati en una fecha doble donde además sentimentalmente tiene que ser complicado enfrentar a Uruguay. No va a ser la primera vez que Fossati enfrenta a Uruguay. Además tiene, Bielsa, las bajas mencionadas, ¿no? Como la de Darwin Núñez, José Magiménez, Rodrigo Betancur, pero vuelve a su medio campo habitual. Vuelve al medio campo de Ugarte, Valverde y Nico de la Cruz, que es el medio campo que lo ha puesto a Uruguay en el tercer lugar de esta eliminatoria, porque en el partido pasado no los tuvo. Súmale algo, Súmale algo Horacio, Pedro. Ayer antes de dormir uno repasa redes sociales y eso y había visto declaraciones muy fuertes, muy duras. Le sacó la miércoles. Que pueden desestabilizar la interna de cualquier grupo y más ni menos que de Luis Suárez, de Luis Suárez, del trato y del manejo de Bielsa del grupo, ¿no? Sí. Entonces, ahí decía, bueno, alguna ventaja tenemos, pero claro, ante esto y ante la parte futbolística y los once que entran a la cancha y todo el tema, está complicado, está complicado. Sí, sí. Vamos a ver, ojalá, ojalá no sea tan dramático como lo estamos manejando nosotros. Ayer dimos un equipo con Tapia, porque Tapia estaba. Sí. ¿Quién reemplaza a Tapia? No para entrar en la densidad. O sea, ya, jugamos sin, con diez jugamos ya. Lo que pasa es que como idea, jugamos con diez para Pedro. Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que la idea del equipo ya no va a ser igual. Es imposible jugar sin Tapia a lo mismo, no se puede. Pero ojo, Franco Barnuevo dice, Cartagena, no hay más. Cartagena está suspendido para jugar contra Uruguay. O sea, es Tapia ni Cartagena. Te diría Cartagena, pero Cartagena, con otra característica, evidentemente, podría jugar. Que ya lo hizo ahí. Pero no está. Pero no está. Entonces, ¿va a jugar? ¿Quién crees que va a poner Jorge Fossati? Ya, 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 ya. ¿Quién crees que va a poner Fossati? Murrugarra. Calcaterra. Jesús Castillo. Vale. De repente a Max Lorenz. Jesús Castillo, ¿por qué no? Porque Peña no. Peña te da salida, pero no tiene, o sea, no se va a meter entre los centrales, peces hermanos. O sea, olviden. Mira, yo creo que... Murrugarra está llegando recién. Jesús Castillo jugó. Cartagena no está. Calcaterra le da para el torneo local para jugar en esa posición. Pero meterlo, insertarlo en ese punto, tendría que ser uno que ya está en el equipo, que ya ha estado en el equipo convocado y tal, y acomodarlo. Jesús Castillo es una opción. Para mí va a jugar Murrugarra. O sea, yo creo que Fossati va a elegir a Murrugarra. ¿Ah, sí? Sí, porque... Es Perú. O sea, no es el equipo grande que dirige Fossati, que ha dirigido. No es... La U en este caso. No es Alianza. O sea... Peña juega 3-5-2 en el Malmo. Juega de Tapia. O sea, juega de Ureña en la U. Juega de Sebastián Rodríguez en Alianza. En esa posición. Solito ahí, delante de los tres centrales. ¿Pero por qué juega ahí? Porque Tapia... Tapia. Porque Peña en el Malmo no tiene que marcar ni tiene tantas responsabilidades defensivas. ¿Por qué? Porque Malmo se pasea en la Liga. Sí, sí, claro. Entonces, tiene un juego ofensivo en el que él tiene que agarrar y distribuir, tocar, aparecer siempre como opción de pase. O sea... Pero en Perú, Peña no puede hacer esa labor. De hecho, Peña estuvo sentado acá también cuando lo entrevistamos con Raymond. Él nos cuenta esta información y Raymond le pregunta... ¿Y por qué en Perú no? Si jugamos ahora, probablemente con Reynoso, en eso donde estaba Reynoso, 3-5-2. Me dijo, no voy a hablar. O sea, imposible. En Perú, el 6 tiene que tener, por sobre todas las cosas, marca, recuperación, fuerza física, juego aéreo. ¿Por qué? Porque tiene que meterse entre los centrales a sacarla y Peña no te va a sacar una de cabeza. Obvio, obvio, obvio. Entonces, el único asociado a estas características que el propio Peña reconoce que no tiene para jugar en Perú, y menos en las condiciones y circunstancias que estamos, es Murguarra. Porque es el más... el que tiene más corte defensivo, por así decirlo. Bueno. Y además, lo conoce Fosati. Sí, lo conoce Fosati. De la U. Y a mí me parece que... Lo que te decía ayer, ¿no? Un poco lo que pasó con el comando técnico de Gareca. Confianza. O sea, no está este, no está el otro, y lo has llamado a Murguarra, ¡ponglo! Dale la confianza. O sea, que se sienta, desde hoy, confiado de que va a ser un gran partido. Y que va a agarrar a patadas a Valverde, y que no se lo va a achicar, y no importa el tamaño. No importa si juega en el Madrid, no importa. Confianza. O sea, el gran ejemplo de la época de Gareca era a Araujo le dijeron que iba a marcar a Suárez y a Cavani, le dieron los números, le dijeron tú puedes marcarlo, y Araujo jugó bien. Con ocho años menos de lo que tiene hoy. O sea, chivolo. Araujo jugó en la selección sub-20 en el 2013, o sea, era chivolo. Tendría 22 años, ¿no? Contra Jar, Suárez del Barcelona, etcétera. Entonces, si ya está, dale la confianza. Y que juegue. Y punto, mentalízalo y ya está. Para adelante. No hay que buscar eso de que ya, por ejemplo, ahí dice Job Linetti. Garcés de contención. No. A mí me gustaría ver a Garcés de contención, pero en Alianza. Porque va a tener juego, va a tener recuperación, pero porque además Alianza propone y es normalmente el que tiene la pelota. Pero en la selección ya experimentos no van. ¿Cuántos jugadores estarían fuera de posición si pone algo distinto ahí? Puede ser el volante central, puede ser el interior, ahora de repente un derecho por izquierda. O sea, hay demasiados cambios de lo poco habitual para enfrentar a una selección como Uruguay que está bien cuajadita, ¿no? Sí, ya no juguemos. Te lo digo, te digo lo que pienso. O sea, no juguemos. No, no juguemos, no. Hay que defenderla, pero estamos, o sea, ya estábamos en austeridad. Te veo preocupado. No, preocupado no. Bajoneado. No. ¿Tampoco? No, no. Todo bien. Todo bien, pero, o sea, si tú me dices que te hable... No, tampoco. Si me dices que te hable del partido, te digo, bueno, ¿qué partido? O sea, hay que, en verdad hay que pararnos lo mejor que se puede, hay que tratar de guerrearlo. Evidentemente, como es fútbol, no se puede descartar que ocurra algo extraño, pero que Perú gane sería extraño. Claro. Que Perú gane sería extraño. Que Perú haga partido no sería tan extraño. Pero que pueda ganar sí sería extraño, porque tenemos unas bajas importantes. Y, además, tienen que ver con la columna vertebral. Y, además, son de jugadores que no tienen reemplazo porque no hay suplentes con sus características. Claro. No hay un suplente de las características de la padula. No hay un suplente de las características de Tapia. Eso es sencillo de ver. De acuerdo. Entonces, no dejemos de verlo. O sea, tenemos justamente esa carencia que es tan importante. Así que, bueno, tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya no... Ni te mates especulando porque no tenemos tampoco de dónde especular. Bruno Rojas. No tiene de dónde especular. Bruno Rojas dice, ya no hablen de la selección. No hay nada que hacer. Está de tu lado, creo. ¿Sabes qué? Lo único que puede jugar... O sea, hay mucho que hacer. Lo que, claro, en el corto plazo es bien difícil. Lo que está del lado peruano, si quieres, y estas cosas no son irrelevantes, es que Suárez ayer ha dicho el vestuario de la selección uruguaya está incómodo, está jodido con Bielsa. Y cuando esas cosas pasan, no es que van a jugar mal por eso, pero esos climas internos hacen que el equipo no saque su mejor versión. Claro. Y está bueno que no saque a Uruguay su mejor versión. No digo que van a jugar en contra de Bielsa. Pero a veces no es el ambiente, son los jugadores, ¿no? O sea, yo creo que Valverde jugando al Real Madrid... A la hora que entra a la cancha... No, no, está bien. Está bien. El hijo de la cruz igual, igual, igual. Lo único que digo... ¿Qué dices? Cama, cama, dices. No, nada que ver. ¿Qué cama? Imagínate, tú crees que van a regalar un cuarto de punto a los uruguayos para que saquen a Bielsa, nada que ver. Tú di eso para desestabilizar. Va a haber cama en Uruguay. No, nada que ver. Habló Suárez, mañana Uruguay sale a perder. Oye, los uruguayos tienen tanta espalda, Valverde tiene tanta espalda, que posiblemente no descarte que mañana Valverde le toque la puerta a Alonso, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le diga con todo respeto, todos mis compañeros y yo estamos descontentos con Bielsa. Hagamos algo porque... Sácalo o perdemos mañana contra Perú. No, perdemos, pero... Desestabilicemos Uruguay, señores. Estamos incómodos al punto de que no queremos trabajar con él. ¿Qué hacemos, Alonso? Alonso, el presidente, ¿lo va a obligar? ¿Los va a obligar? No, tendría que... Carajo, así es la situación. Así como le cuento, presidente. Estamos incómodos, no lo queremos ver. No lo queremos ver. Pero habría que ver si es verdad, primero. Bueno, por eso te digo, estoy alucinando. Entonces, si eso pasara... Yo creo que hay una reunión, sí, entre jugadores y presidencia. Seguro. Yo creo que sí, o por lo menos representantes. Ya, está bien. Lo único que te digo es que esa reunión, cuando se dé, que no se va a dar ahora seguramente, no niega, o sea, no quita que el clima en el vestuario, según lo declarado por Suález, que no es ningún loquito, es malo. Y si el clima es malo, por lo menos te puedo decir que la versión uruguaya no va a ser la mejor. Pero depende también ahí, ¿no? Puede ser buena y te ganan igual, ¿ya? Pero no es la mejor versión porque están jodidos por dentro, están molestos, están asados. Claro. Pero a la hora que entran a la cancha, no es la mejor versión. Se pueden olvidar de esa vaina también, ¿no? O sea, tampoco la pongamos como determinante. No, no, no digo que sea determinante. Digo que un equipo puede llegar a su mejor versión. En ningún caso será su mejor versión si están asados con el técnico. Bueno, estarán incómodos, con cara de culo, o sea, están en otra cosa. Ahora, el uruguay tiene que recuperarse y probablemente vea en Perú la mejor manera de volver a ganar, ¿no? También es verdad. O sea...